con buenos días preciosuras cómo están feliz 25 de diciembre y último videíto del mes de diciembre miren nena yo anoche me lavé la cabeza y me puse este tratamiento es un tratamiento que lo venden amazon y la persona los recomiendan para cuando tú tienes el pelo muy muy maltratado de la manera que yo lo utilizo miren cómo viene de la manera que yo lo utilizo es yo me la lavo verdad con champú y de ahí salgo del baño dejo que se me seque un poquito y de ahí me lo pongo una bella que me preguntó que qué producto yo estaba utilizando para lavarme el pelo y pues los productos míos se me terminaron yo tengo que comprar productos entonces ahora yo lo que estoy haciendo que me voy a doblar tres compras y cualquiera y me lavo con eso pero bueno miren soy yo lo que hago es que me lo pongo y pero esto lo hago en las noches y de ahí me acuesto pero lo recomendable es que tú lo dejes que tú te lo aplique solamente por 30 minutos pero bueno yo lo hago así ahora me voy a vallar déjeme coger una cuchara porque no es bueno que no es bueno que tu producto tú le metas en la mano con una cucharita me voy a poner otro poquito para allá irme a bañar pero en esta ocasión solamente me colocaría mi tratamiento que bueno voy a ocupar uno que tengo ahí de suave porque bueno como te cuento no tengo tratamiento para el pelo y ayer fui a la farmacia a buscar uno y todos estaban súper caro y digo no prefiero mejor comprarlo así del dólar tri y después cuando yo consiga dinero para invertir en uno bueno invierto en uno bueno ok son miren ahí me lo puse ahorita me voy a bañar y me voy a hacer el cabello me voy a pasar el blog voy a ver ustedes saben yo que yo misma me corté el pelo siento que tengo que retocármelo porque ya me está creciendo y lo que pasa de nenas que mientras tú temas te cortas el pelo realmente el pelo te crece más mientras tú más te lo corta más el pelo te crees eso por eso siempre es bueno despuntar el pelo cada 3-4 meses para que el pelo te crezca déjeme nena me voy me baño y de ahí me voy a pasar el secador acabo de salir de bañarme y me voy yo me voy a hacer el pelo ahora me voy a pasar el secador y pues a ver esto es un proceso pero queda muy bonito el cabello muy muy bonito ya no lo voy a hacer en médico ya me hice el pelo pero ahorita me voy a pasar la tenaza vamos a ir a lavar y de ahí yo vengo para cambiarme para irnos vamos ya estoy maquillada tengo mi pelo hecho nada más me falta cambiar me ponerme ropa pues bien él es social muy lío aquí con emmanuel porque es que lo que pasa él no quiere ir para allá para donde la familia a mí entonces yo si realmente cuando ellos tienen que estudian si ellos lo que tienen en un fin de semana un sábado un domingo yo no le digo a ellos vamos pero en esta ocasión ellos están en vacaciones va a tener muchos días para jugar su juego para hacer sus cosas no es justo de que siendo un día tan importante como una navidad él no quiere ir entonces yo le dije no te va entonces yo hablé con el año porque muquera dijo no ellos no quieren y si no quieren y que no vayan yo le dije no eso no es así porque no cuando él necesita cualquier cosa que es que muquera le compre muquera se lo compra entonces yo le digo papi tú tienes que aprender a negociar con él porque así no se puede tiene que aprender que si tú necesitas algo de él él también tiene que hacer algo por ti porque el tema es chicas que nosotros no vamos para allá y si ellos no van con nosotros vamos a tener que venir ligerito para atrás porque no lo podemos dejar ellos tanto tiempo solo aquí uno se va por una de otra hora y regresa para atrás pero ahora uno me vi pase desde la 12 a la 1 a la madrugada porque es día de navidad tú me entiendes entonces yo le dije no estamos de ayer hablando yo tengo la semana entera hablando con ese tema y él no quiere reaccionar entonces yo me di cuenta que no se le puede dar opción ya de que él decida que si lo que es lo que él quiero que lo que no no esto es lo que usted va a hacer y no vamos no le puede dar opción porque si te están dando la opción porque uno quiere entender dijo no a cualquier parte yo voy pero no a eso eso no es así ahí es que va entonces por eso en el show eso era un show muchacha que a mí me da pena con el año porque año siente que él no puede él siente o sea él se siente mal porque todo padre todo padre se va a sentir mal cuando tiene un espectáculo con un hijo y el hijo tiene ese comportamiento pero uno tiene que ser firme nena y no tirar la toalla nunca dejarle saber al niño de que ellos ganaron y no perdieron porque tan pequeño todavía y si uno no lo puede a ellos manejar ahora imagínate después después que esté más grande así me quedo el cabello yo me lo hago así porque a mí me gusta que se me vean las orejas porque me gusta cuando yo utilizo accesorios que se me note entonces por eso me puse el pelo así ya esto comenzó bueno te voy a mostrar qué es lo que me voy a poner y mira en este pantalón que ya te lo he mostrado en otro vídeo a mí me encanta ese pantalón yo creo que el cuerpo tan bonito este es de antropología y este es en el 614 me encanta entonces lo quiero poner para darle así así como esta onda de fiesta verdad porque estamos celebrando el 25 de diciembre un día festivo en el web esta blusa yo te la mostré no sé si tú te acuerdas en magda que me encantó esta blusa yo la vi yo dije esta blusa tiene que quedar linda yo tengo ojo nena para la ropa porque tú a ver cuando mismo ponga esta blusa esto tú lo ves así que sencillo pero esto queda mortal mira en la parte de atrás es abierta trae estas dos cositas acá pero es abierta totalmente todavía yo no sé los accesorios que me voy a poner yo me puse estos aretes pero yo no sé si me voy a quedar con estos aretes aún no lo sé eso yo lo veo aquí a lo que me voy cambiando me lo voy a poner para que tú veas lo lindo que se ve esto qué te parece yo no sé si esto más poniéndome esto pero hacer un día de fiesta yo quiero como ponerme como bling bling miren qué bonito chicas el pantalón espectacular muy lindo este pantalón yo cada vez que me lo pongo me gusta más lo planche lo que es una tela como que se arruga bastante la blusa me queda un poquito grande y mira que yo les iba a coger small la coge medium me queda grande me voy a estar poniendo esta media cita porque ustedes saben que afuera está frío y es bien parecida al color del pantalón eh y déjame ver los zapatos que te parecen estos que estos zapatos me van a gritar y me van a decir mercedes por favor ya pero también tengo estas que son muy cómodas estas mira son muy cómodas son de marca esta chancleta también pero mira qué bonitas son muy lindas y cómoda y linda y así la chancleta pero estas chancletas como que se van de lado y como es esto que te parece el outfit chicas coméntame y así va a pasar me voy a poner las zapatillas están lindas me gustan más que todo déjame ver dónde está la otra esto se lo regalaron a mi esposo Ricardo es un whisky Jack Daniel viene en su caja y todo está muy nice hoy viene con un vasito y todo mi amor es Ricardo un gran amigo de nosotros él me sigue a mí le mando muchas bendiciones y una feliz navidad y un próspero año nuevo y gracias por este regalo de parte de mi esposo está súper un whiskylazo está bien bonito nena miren yo me voy a llevar la mamá Juana para allá para mi casa para que nos demos un par de chapas allá con con mi familia y pues ya nos vamos porque esta tarde nos vamos a ver y vamos a ver y nos vemos en el próximo barco que nos ha dejado este miren y nos vemos en el próximo barco este es un parque este niño esta bien loco que bajemos para allá abajo quiere ver allá abajo el monte el monte severe hoy esta de verano ok buenas noches buenas noches buenas noches primeramente quiero agradecer a la cámara de televisión que me esta entrevista segundo quiero agradecer a mi familia a todos mis amigos que estan aqui faltando 5 minutos para 3 para las 12 entonces quiero agradecer a todos y darle una feliz navidad que pasen una excelente noche y esperar un el nuevo año saludo 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 ver, la familia de nosotros es grande. Nosotros solamente con la familia podemos hacer cualquier fiesta. Y eso que faltó mi hermana, mi hermana Clarice, la mayor, ella no vino porque ella hizo cena en su casa. Miren a mi cuñada Yael. Los niños, yo no lo grabé, casi no salieron porque ellos estaban en el cuarto. A mí se me olvidó ir a grabar para allá. Pero ellos ustedes saben cómo son los muchachos. Ellos se ponen, se juntan ellos a jugar y a platicar. Pero sí estaban por ahí. Yo de verdad es que les deseo una feliz Navidad a todas que la estén pasando bonita. Creemos que era bailando música escuastoriana, mi amor. Eso, eso fue un nuevo paso. Porque ese no lo conocía. Y ese pasito de ñaño. Y ahí está mi ahijada. Mi ahijada le gusta mucho bailar. En un ratito se fue a acotar porque no estaban bailando y a ella le gusta mucho bailar. Entonces, ¿qué te cuento, mores? Nada, que la pasamos bien. Extrañamos mucho a mi hermana. No pudo estar en esta fiesta porque ella hizo cena en su casa. Eso era lo que te estaba diciendo. Ella hizo cena en su casa. Ella también me dijo que después de aquí que fuéramos un rato. Pero yo le dije que no, porque que uno no disfruta bien. Es mejor quedarse en un solo lado, disfrutar en ese lado y ya, hasta la hora de irse. Que uno estar en dos partes a la misma vez. Como ustedes vieron, mi familia cocinan también. Mami hizo carne pernil, pollo y las ensaladas, como ya te mostré. Estaba muy rica la comida. Yo comí bastante. Y pues aquí están todos. Mira, mi mamá, mi sobrina, qué linda. Miren, también le gusta mucho bailar. Mi comadre, que la ven aquí con la blusa de estampado. Estaba con una alergia malísima. Tuvo que tomarse una pastilla. Pero gracias a Dios, ella estaba mejor. Y nada, así celebramos nuestro día de Navidad. Así lo celebramos nosotros. Nos reunimos, cocinamos. Y la pasamos bien unas horas. Como pueden ver, Natasha también la vieron por ahí. Entonces a ella no le gusta mucho que la graba. Pero en algunos videitos sí salió. Aquí estoy yo dándole al baile. Y Moquera se fue para el baño. Y no me avisó. Y yo me quedé bailando sola. Mi hermana me está relajando. Ay, sí, chicas. Pero bailamos, gozamos. Ay, Dios. La pasamos súper bien. Súper, súper bien. De verdad, yo espero que tú hayas pasado también lindo tu día de Navidad. Hay que aprovechar, mi gente. Bailar y disfrutar mientras podamos. Porque los momentos malos llegan solos. Y lo que uno vive y uno disfruta, eso es lo que al fin y al cabo nos llevamos. Así que disfruten, bailen, gocen. Si eso es lo que a ustedes les gusta, tomen. Pásenla bonito. Yo te dejo por acá con el video, con musiquita, para que sigan disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Wars! No me entiendes en español. ¿Ok? Mi inglés es bien? ¡Ay, bien! que faltando tres minutos para las 12 quiero despedir no, despedirse no usted diga una palabrita usted es un hombre que puede regresar usted es un hombre inteligente ay, de pronto, es que no habla español escucha, no habla español es haitiano yo no explico español nada es español nada trate, trate, trate bueno, nenas ya parqué mi carro un poquito retirado de donde yo vivo porque como está súper tarde ay, me veo borrosa no sé qué le pasa a la cámara anyway, nenas ya yo me despido de ustedes este fue nuestro día de 25 de diciembre último videíto vlog wow, nenas yo pensé que no iba a lograrlo espérate, me estoy moviendo mucho porque tengo la cartera aquí yo pensé que no íbamos a lograrlo, nena hacer todos los videíto vlog de diciembre ya comienza una nueva temporada los videos de enero ay, nenas, qué lindo me siento tan feliz me siento orgullosa de mí claro claro, mi amor tú sabes lo que es grabar un video diario eso fue una meta que Baruja Shane yo pude yo pude completar y me siento orgullosa estoy ronca ya, ¿sabes por qué? porque yo boceo demasiado allá cuando me meto en party ay, ay, ay yo estoy boceando entonces después después estoy ronca por eso estoy boceando mujer anyway, pero ya estamos por acá por casita dejé los nenes dejé a Natacha en su casa y los niños los dejé aquí y de ahí me fui a parquear pero la pasamos súper bien ay, mis amores te quiero tanto y te dejo corazón te dejo con mucho amor y con mucho cariño bye déjame entrar ahí para mi casa me parqué un poquito lejos pero es que está tarde ya al menos encontré parqué un poquito lejos